Caifanes es una banda de rock mexicana activa entre 1987 y 1995 y reencontrada en 2011. La agrupación jugó un papel crucial en el resurgimiento de la escena difusora de rock local a finales de los años 80. En el verano de 1989, tras llenar dos días consecutivos en la Auditoria Nacional, el grupo prepara canciones para lo que sería su segundo material. Incluido en su segundo álbum de estudio, Antes de que nos olviden es un homenaje a los estudiantes caídos en el 68. Esta canción es una de las más representativas de Caifanes y significa un himno para toda una generación. Con este tema, Caifanes quiso rendirle tributo a los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968. La letra de esta canción tiene mucha esencia por sí misma, es melancólica y a la vez es un himno que aboca a ganar una lucha contra lo que se opone para conseguir tus metas y objetivos. También, esta canción está dedicada a los indígenas del país, quienes a pesar de los años y de la modernidad, siguen en pie de lucha, conservando sus raíces y sintiéndose orgullosos de ellas. Sin dejar atrás la razón de esta canción, en una de sus presentaciones del 2014, Saúl Hernández habla de otro evento contra los estudiantes, el caso Ayotzinapa y nuevamente dedica el tema ahora a los 43 estudiantes desaparecidos. Supuestamente hay una democracia, pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen, pero no es nuestra realidad. Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces, has estado luchando tu vida todos los días, es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos. Antes de que nos olvidemos, Rasgaremos paredes Y buscaremos puestos No importa Si fue nuestra vida No 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 Aunque tú me olvides Te pondré Te pondré en un altar de veladoras Y en cada una pondré tu nombre Y cuidaré de tu alma Amén Amén